El regalo Kinky, este adjetivo data del año 1844 Proviene del inglés y significa Hola, buenas noches Retorcido Desde la década de los 50 Designa a la persona que prefiere prácticas sexuales y eróticas no convencionales Pero como dice la Taylor Kinky, es usar una pluma Pervertido Es usar todo el pollo Hola, ya soy José de Zabaleta Y acuérdense, a cualquiera que les diga o que los vea feos O que no lo respeten La frente en alto Siempre hay que ir con la frente en alto Porque yo le guste lo que te guste ¿Qué te importa? Si tú eres feliz Que nos valga mal Y acuérdense, a cualquiera que les diga o que los vea feos ¿Qué te mira del ¿Qué te importa? Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!